El libro de Lucas capítulo 5 del verso 36 al 39 nos enseña lo siguiente Les dijo también una parábola Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo Y nadie echa vino nuevo en odres viejos De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará Y los odres se perderán Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar Y lo uno y lo otro se conservan Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo Porque dice, el añejo es mejor Lo primero que me gustaría reflexionar acerca de este pasaje, de esta lectura bíblica Es que el vino viejo, mientras más añejo, más valioso es Más rico, más sabroso se pone Pero el vino nuevo tiene todas las propiedades por soltar Tiene todo un camino por recorrer, tiene todo por dar Para que el vino viejo sea lo que fue, sea lo que es Valioso, rico, delicioso Y la gente que lo prueba tiene ese privilegio de deleitarse Primero tuvo que pasar por sequías, por vientos, por lluvias, por pruebas, por proceso Para luego ser echado en un odre Y que ese odre se hinche y tome la forma del vino Tenga su ADN, tenga su esencia Es por eso que el vino nuevo que se ha levantado en esta hermosa nación argentina Necesita de odres nuevos ¿Para qué? Para que tome la forma Ojo, el vino viejo es exquisito Es delicioso Pero el vino nuevo tiene todo por soltar La esencia es la misma La vid es la misma La uva fue sacada de la misma vid La uva fue cosechada del mismo pámpano Pero va a ser echado en un odre nuevo Porque por más rico, por más delicioso Por más incomparable que sea el vino nuevo Si se echen odres viejos Ese vino se perderá ¿Cómo yo retengo los legados valiosos? Cada vez que yo recuerdo a mi padre como hijos El legado que él nos dejó Sus enseñanzas, sus prédicas Su amor, el carisma, los logros La pasión por predicar el evangelio A cada persona que no conocía Yo digo, eso lo retengo Eso lo tomo Pienso que eso es algo único Y irrepetible Pero déjame decirte Que el Señor me dejó una promesa Cosas mayores que estas Viviremos y veremos ¿Y a quiénes le dejaron esas promesas? A los que le aman Y vos que estás del otro lado Mirando y escuchando Si le amás, prepárate Porque el Señor tiene cosas grandes Hay un vino nuevo Que se ha levantado en esta hermosa nación La esencia del vino viejo Es la misma que la que vos estás teniendo Esa esencia se llama Jesucristo ¿Cómo puedo construir nuevos legados? Si bien hoy las lluvias Los vientos Las tempestades Los procesos son diferentes También las estrategias son diferentes El Señor te pone odre nuevo Para que esa efervescencia Que estás teniendo como un vino nuevo Sea amoldándose a lo que Dios quiere Para hacer en este tiempo Debo superar a mis padres Pero también debo ayudar a nuestros hijos A que nos superen Hay una frase que a mí me marca Desde el día que mi padre falleció Hasta el día de hoy Un buen líder No te dice lo que tienes que hacer Sino que te muestra Como se hace Al ver como el padre trabaja Y se desarrolla Un hijo ve Como ejemplo Lo que su padre está haciendo Yo te animo Y te incito A que puedas ser ejemplo A una sociedad Que está necesitando de un padre Sé ejemplo En lo que estás haciendo El ministerio crecerá Y dará sus frutos Cuando el Señor Traiga crecimiento A la familia De chico Yo aprendí que Un líder sabio Entendido Y maduro Debe tener Y capacitar Discípulos mayores que él Los primeros discípulos Están en tu casa Tu familia Son los primeros discípulos Que tienes que hacer crecer Que tienes que disipular Para que esa nueva generación Crezca Mira Con gloria Con poder Y sea mayor Que lo que vos estuviste haciendo De chico aprendí De mi padre Que Debo ver Con visión de futuro Debo ver Más allá Debo tener fe Un nodre nuevo Está recibiendo Perdón Un vino nuevo Y ese vino nuevo No es solamente Para ahora Sino que va a ser Para los vinos nuevos Que después vengan Y tomen la esencia Que vos estás dejando Yo te invito Y yo te animo A que juntos Hagamos una oración Que cierres tus ojos Ahí donde estás Y juntos vamos a orar Señor Jesús Te pedimos en este momento Que podamos retener Lo mejor Que hayamos recibido De nuestros padres Y lo podamos conservar Como un tesoro Muy valioso Que seamos gente Que piensa En las generaciones Que vienen Que cada generación De nuestras familias Superen a la anterior Y que podamos ver Nuestro crecimiento Con frutos Pero frutos Que permanezcan Por generaciones En nuestra oración Que sea llena La tierra De tu gloria Yo soy Ese vino nuevo Que hace Que otros Conozcan De tu gloria Y de tu poder En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Que Dios te bendiga Amén 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 Gracias por ver el video.